La policía y la Guardia Civil creen que los cuatro encapuchados son jóvenes neonazis. Llegaron golpeando la puerta. Empezaron entonces los tiros. Había aumentado el número de inmigrantes y estaban empezando a ver ya reacciones de tipo xenófobo. Yo ocupaba la vicepresidencia del gobierno. Teníamos la primera semilla de un problema tremendo, el odio al inmigrante. Mi mamá emigró porque quería que yo estudiara. Ese era su sueño. Lucrecia no sabía que venía a morir aquí España. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Lucrecia está presa! No se había visto nunca algo así. No quedó un rincón de España que no conocieran a Lucrecia Pérez. La respuesta ciudadana me conmovió. El primer crimen racista en España. Hubo un antes y un después. Se barajó la posibilidad de un ajuste de cuentas. Yo decía que no. El servicio de formación nos dice que algún miembro se le ha detectado en eventos de tendencia skin hit. Yo le digo al capitán, este va a ser uno de los vuestros. En todas las familias hay ovejas negras. No pude evitar la muerte de Lucrecia. Lucrecia había sido asesinada por ser pobre, por ser negra y por ser extranjera. Fue la crónica de una muerte anunciada. ¿Es usted racista? No, en absoluto. Pero si piensa así de verdad, ¿por qué mató a Lucrecia?